El siguiente tema es Noche de Copas. No te pido perdón, aunque a veces te llore, te juré mil veces que nunca más. No te pido que calles para que te las guardes, seamos sinceros y Dios dirá, ya no te pido ver. Es imposible olvidar el pasado, dejar de pensar. No te pido que olvides y empezar de cero, sé bien que esta noche lo hice mal. Fue una noche de copas, una noche loca, besé otros labios y olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola, esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca, besé otros labios y olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola, esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca, besé otros labios y olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola, esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca, besé otros labios y olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola, esa es la historia. Manché tu imagen, me perdí yo sola, esa es la historia.